Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo separar las diferentes líneas de un polígono en AutoCAD. Esto es muy sencillo, en primer lugar tenéis que saber que el polígono en AutoCAD lo coge como si fuera un único objeto. Entonces si queremos separar las líneas, lo que tenemos que hacer es que vamos a la función de aquí para crear un polígono a modo de ejemplo. Vamos a hacer un pentágono. Y como estaba diciendo, AutoCAD lo coge como si fuera un único objeto. Entonces lo que tenemos que hacer si queremos separarlo en diferentes líneas es con esta función de aquí que se llama Explode, si lo tenéis en inglés. Pulsamos en un objeto, le damos a Enter y ya tenemos el polígono separado en sus diferentes líneas. Esto ha sido todo, si queréis profundizar y conocer más en AutoCAD tenemos un curso que hemos preparado especialmente para la gente que está empezando. Os dejamos el link en la descripción y nos vemos en el siguiente.